10. IFA dice que prevé el iré de éxito material, varios hijos, y el bien en general para la persona para la cual este odo es revelado. IFA dice que siempre que el o ella presten dinero a no tratar despóticamente a sus deudores. Eso es porque para aquellos para quienes este odo es revelado tienen la tendencia de hacerle la vida insoportable a sus deudores. Por el otro lado, IFA dice que si esos para los cuales este odo es revelado son los que deben a otros, ellos tienen la tendencia de ser ellos quienes no desean pagar cuando se les pide pagar lo que deben, ellos no creen en explicar su inhabilidad para pagar en una manera gentil, en vez ellos les pedirán a aquellos a quienes les deben que se pierdan porque ellos no pueden cometer suicidios porque ellos le deben a alguien, y que ellos no pueden simplemente matar por haber fracasado en pagar lo que ellos deben. IFA dice que no hay nada que se pueda hacer acerca de cambiar esto porque su actitud jo va a cambiar. IFA dice que no importa lo que la persona para la cual este odo ha sido revelado haya adquirido en la vida, el o ella estarán buscando más. IFA dice que el o ella deberán seguir adquiriendo más y más de todas las cosas buenas de la vida, aun cuando el o ella no necesiten dichas cosas de todas maneras. La moda de adquirir más y más cosas en la vida es lo que los mantiene activos todo el tiempo. En casos extremos sin embargo, podría ser uno culpa de ellos. IFA dice que existe la necesidad de el o ella de ofrecer evocón. Cuatro palomas, cuatro gallos, unos cuantos de sus pantalones y dinero. Sobre esto, una estroza en Oye Kumeji dice. Un acreedor es aquel quien se sienta en su casa y manda a tramitar el nombre del río. Yo a que a un acreedor no se le puede hallar culpable por prestarle un dinero a un deudor, el nombre del río Itori. No hay un río en el que el deudor pueda ser ejecutado, por no pagar, los nombres de los ríos Ibara y Asia. Esas fueron las declaraciones de IFA para Koi Tomitan. No es suficiente para mí todavía, quien era la madre de Ojo Minle que cuando ella estaba desesperada por todas las buenas cosas de la vida. Y ahora ellos dijeron que el Otumarele alumbraría su destino que cada año ella debía de ofrecer Evo. Koi Tomitan era una mujer muy pobre. Ella no tenía dinero. No tenía esposo. Ella no tenía hijos. En corto, ella carecía de todas las cosas esenciales de la vida. Un día, ella fue alabo mencionado anteriormente. ¿Sería ella capaz de cambiar su presente condición para mejor? ¿Le sonreiría la suerte a ella? ¿Aseguraría ella su propio esposo e hijos? Ella fue aconsejada a ofrecer Evo tal como se mencionó anteriormente. Ella lo hizo. A ella se le aseguró que ella sería capaz de asegurar todas las cosas buenas de la vida dentro de un año, como era su destino que su vida cambiara para lo mejor en ese mismo año. A ella se le dio un jabón especial hecho con hojas de hinabo. Esas hojas fueron molidas y mezcladas con jabón para baño. Cuando ella llegó a su casa ella le pidió un préstamo a un conocido. Ella le prestó a otra persona un interés muy alto. De eso ella comenzó a hacer una gran ganancia. Todo el que no podía pagarle era usualmente hecho a trabajar para ella. Ella estaba haciendo tanto dinero. Al mismo tiempo, ella estaba pidiendo dinero prestado muy bajo interés y prestándolo a un alto interés. La ironía aquí era que ella nunca estaba en condiciones para pagar el dinero que ella debía a otros a menos que ella viera que eso la llevaría a un problema más serio si ella fallaba al hacer el pago del préstamo, pero nadie le hacía esto a ella. Como ella haría todo por recuperar su dinero de sus deudores. Antes de mucho tiempo, ella se volvió rica. Poco después, ella tuvo su propio esposo y quedó embarazada. Diez meses después, ella era una orgullosa madre. Ella fue acumulando dinero y otras adquisiciones materiales de la vida, aún más allá de sus necesidades. Mientras más vieja se volvía mayor era la urgencia por adquirir cosas materiales. Ella estaba siempre esperanzada a obtener más cosas materiales que los demás. Esa fue la urgencia que la llevó a perseguir su negocio, vida y otras actividades al triunfo. Olo uo mi igbelerranse, o mi aque olo uo ojevi, o mi itorio doko si o do tía o pao tosisi, o mi ibara, o mi asia diazanko y tomitanti y se yeyeo jominleketimbeloko y se igbaran yeyipi olorunos iwa atana iwa zanebo ni won niko waaseo bebo, Orubo tobage to oneikienen niju won loizais ojuoloko nijnabo fienen a volays ojuoloko tobajetias sonikienen nijunwan loizais ojuoloko nijun (- na volays ojuoloko bobajetilenikienen nijunwan loizais ojuoloko bobajetenichinen nijunwan loizais ojuoloko nijun wi monet a volays ojuoloko nijunamazy ojuoloko traducción. Un acreedor es aquel quien se sienta en su casa y manda a tramitar el nombre del río a que a un acreedor no se le puede hallar culpable por prestarle un dinero a un deudor, el nombre del río Itori no hay un río en el que el deudor pueda ser ejecutado, por no pagar, los nombres de los ríos Ibara y Asia esas fueron las declaraciones de Ifaparaco y Tomitan, no es suficiente para mi todavía, quien era la madre de Ojo Minle que cuando ella estaba desesperada por todas las buenas cosas de la vida ellos dijeron que Orodumarele alumbraría su destino Que cada año ella debía de ofrecer Evo Ella cumplió si es dinero déjame tener más que los demás si es la presencia de un granjero que las hojas de Inago cubran toda la granja justo en la presencia del granjero si son materiales de alineo déjame tener más que los otros, o Ifa si es en la presencia del granjero que las hojas de Inago cubren toda la granja justo en la presencia del granjero si son las propiedades de vivienda déjame tener más que los otros, o Ifa si es en la presencia del granjero que las hojas de Inago cubren toda la granja justo en la presencia del granjero si son todas las cosas buenas de la vida déjame tener más que los demás, o Ifa si es en la presencia del granjero que las hojas de Inago cubren toda la granja justo en la presencia del granjero Ifa dice que para la persona para la cual este Odo es revelado deberá ser bendecida con todas las cosas buenas de la vida Si es en la presencia del granjero si son las hojas de Inago cubren toda la granja justo en la presencia del granjero que las hojas de Inago cubren toda la granja justo en la presencia del granjero ¡Suscríbete!